¡Ey! ¡Ey, Pablo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está lo mirando! ¡Se empezó las botas! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Ya que está lo mirando, digo que... ...que le diga a Pablo que baile con su reguero. ¡A ver! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mira, no, chépe! ¿Cuándo están sudando? ¡Mira, no, chépe! ¡Mira, no, chépe! ¡Val de la tía! 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 ¡Val de la tía!